Es muy buena, entrar en un Mundial es difícil y se está viendo con los resultados que se están dando y sacar este resultado es muy positivo para encarar lo que queda. Muy contentas, muy felices, creo que era importantísimo empezar el Mundial ganando la primera victoria. Creo que el equipo ha hecho una muy buena primera parte, hemos conseguido meter tres goles. La segunda parte, su portera, es verdad que ha estado muy bien, nos ha parado muchas. Hemos tenido muchísimas ocasiones, el balón no ha querido entrar, tenemos que seguir insistiendo, seguir mejorando para el próximo partido y ya recuperarse y ya pensar en Zambia. Pues es muy importante, la verdad que tenía un montón de ganas de debutar en un Mundial, poder decir que debuté en un Mundial y las sensaciones son muy buenas, nos quedamos con muy buenas sensaciones, esa portería cero es muy importante y creo que va a generar muy buen ambiente en el grupo. Es importantísimo empezar con buen pie en un Mundial, creo que te da esa confianza de cara a los próximos partidos y muy feliz y muy contenta.